Creo que no dábamos crédito, ¿no? Y sobre todo porque el señor Fernández Vara es un profesional de la medicina y una persona que no es novata, ¿eh? Que no es novata. Hombre, si esto lo llega a decir la señora Ayuso, creo que la estarían hoy matando, ¿no? O alguien del Partido Popular. A ver, el señor Fernández... Yo entiendo que la presión es importante, soy consciente, ¿eh? Nosotros no somos un partido, como tantas veces he dicho, de Cáleborroca. O sea, nosotros somos un partido de gobierno y sabemos. Yo recomendaría al señor Fernández Vara y a todos, muchísima paciencia y tranquilidad. El suministro de las vacunas se autoriza porque la Agencia Europea del Medicamento lo autoriza. Esto no es que llega uno y dice, aquí tengo, en fin, la pócima mágica para salvar al mundo. Entonces, hay profesionales detrás y cuando se autoriza una vacunación masiva a nivel nacional, nacional, internacional y mundial, es porque se han cumplido todos los requisitos. Entonces, me parece que es inaceptable que el señor Vara, y haría bien el señor Vara, salir, yo entiendo la presión, y decir, señores, me he equivocado. Ha sido una metedura de pata, pido disculpas y ya está. Que no pasa nada. A veces pedir disculpas no pasa nada. Yo creo que ahora menos política, menos sectarismo, menos anuncios, más unidad y más gestión sanitaria. Luego, ya lo pasaremos, pero que no se nos olvide a nadie que está muriendo gente y que los sanitarios están al borde del colapso.